Gracias por ver el video Gracias por ver el video Creo la concha que era acá, ¿loco? Estás yo en las mujeres, loco. Hoy digo, chabón, hoy me llevo a una veterana, ¡chá! De compuerto con la veterana, ¡chá! ¿Cómo andas, loco? ¿Todo bien? Bueno, para los que no me conocen, me voy a presentar ahí. Yo me llamo Massimiliano. Soy allá en la zona sur, ahí para los de Unión, de todo, con los nuevos, todo ahí. ¿Sí? El chuponazo es en la combi, chabón. Está zarpado, el chuponazo está resarpado, loco. Y bueno, acá te voy y vine a cantar un par de temas. Yo soy cantante, ¿viste? En realidad, ahora estoy trabajando en los añitos. Porque hay que ganarse el mango, uno tiene que hacer lo que sea para susitir, chabón. Viste, todo duro en la mano. Esperándolo, no hay más. El otro día fui a una curandera, el otro día, loco. 50 pesos, me cobró la consulta, ¡chá! De completo, me dejó. Tenía 100 pesos en la entrada para el boom, loco. O sea, me quedé sin ir al boom. Encima agarró, me tiró el corito, me midió el empacho. Me dijo, no, está... Ya va a salir de noche, chau, me comí. ¡Ya! Me comí el 50 pesos, loco. ¡Ya! Y insoportame la vieja, después tenía un olor en la jeta, les moría la jeta. Me soplaban, así que me hacían. ¡Oh, la va que lo vien! Y no, no. Esa sí quedé con puente. ¿Vos sabés que el otro día estaba jugando a local, ¿está bien? Fui al cine el otro día, local. ¿Fuera al cine ustedes? ¡Sí! ¡Está bueno, loco! ¡Alto cine, chavón! Todo así quepadito, todo fifito. Fui al cine y... Yo dije, voy a ir a la cita a ver qué película. ¡Cinicienta! ¡Chau! Una película más maraca fui a ver, hermano. ¡Chau! La Cinicienta, nada que ver, hermano. Y hablando de morales, ¿vos sabés que me contaron un chiste el otro día de Cinicienta? ¡Qué manero reírlo, chavón! Estábamos ahí con los pibis y me contaron un chiste de la Cinicienta. ¿Viste la historia de la Cinicienta? Todos la conocen, ¿viste? Que era pobre, no sé qué, la madratra, la manatra, el príncipe, toda la bola, no sé qué. Bueno, está ahí igualita que la historia de la Cinicienta, la hermana. Pero dice que... Bueno, el príncipe anuncia que va a dar un baile, en el calabalacia, no sé qué. Tiene que ir toda la gente del pueblo, de todos los barrios, todo. Y la madratra no la deja ir a la Cinicienta, ¿viste? Como la encuentra real. Y se va, ¿viste? Se vaya elegante, se alquilaron los vestidos, todo divina. Se fueron para la Valera, dejaron a la Cinicienta sola, ahí en la casa, en el patio. Y estaba la Cinicienta, ahí fumándose un puente en el patio, ahí en la casa. Y... Ahí al lado había un saco, una rana, un cosa de ese, ¿viste, un bicho? Y hace... Una vieja bigotuda. Así de 120 kilos. Parecía la... María Mata se realiza. Chá. 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 Uuuh. ¿Y vos qué sos, le dice la Cinicienta? ¿Cómo pedo el paraguayo? No. Agarra y dice... Soy tu hana, madrina. Chá. Dijo la Cinicienta. Alto flá, loco. ¿Y qué quiere la madrina? Plá, pal, tengo, le dice la Cinicienta. Dice... Vengo a cumplirte tres deseos para que vayas al baile. Uuuh. Buena onda la tuya, dice la Cinicienta. Y él dice... ¿Qué quiere... ¿Qué quiere que te diga, dale, negra, que yo tengo todos días, dicen, a la madrina? Y bueno, dice la Cinicienta, poneme un vestidito, algo. Bueno, dice... Un vestidito, así parece un merengue, la Cinicienta. Bueno. Ahora, ¿qué querés? Y dice... Y no sé, poneme un guiñado, un poquito de ruborete, y algo, ¿sí? Bueno, dice la madrina, así... ¡Pum! Le queda la cara a piñón fero. ¡Ya! Y dijo así, dice... Y ahora, ¿qué quiere, le dice? Y no viste al paraguayo, está loca, dice... Recatá, te ponemos algo en las patas, no sé, un taco abuja, algo. Bueno, dice la Cinicienta. La madrina hace... Y uno, alto, zapato, cristal, un taco así, petacolá. Dice, bueno, ahora... Se Cinicienta, dice la madrina, va a tener que ir al baile, agarrar al príncipe, chapatelo, ante las doce... Uy, tengo tamán, dice Cinicienta. Cinicienta, no, dice la madrina. Y dice, qué... Y lo ve al príncipe ahí de lejos, se paró las tetitas y salió caminando, toda pipireta. Bueno, el príncipe estaba bailando con una... Y así, la vio a la Cinicienta, re-inflashó, macho. Porque... Está buena la Cinicienta, tan grande, chon. Bueno, cuando la vio a la Cinicienta, ponéle que era a las nueve de la noche, nueve y media, más o menos. La vio a la Cinicienta, la agarra y se baila conmigo. Bueno, sí, bailo con usted, dice Cinicienta, bueno. ¡Ey! Ponete un amigo chorro, dice el príncipe. Bueno, arrancar rápido, llegamos, bueno, empezaron a bailar, y los, pido, chorro, no sé qué, blablabla. Bueno, se pusieron a bailar, el príncipe dice, si me deja, me gustaría dar una recorrida contigo por el palacio. Dice, bueno, vamos. Palacio, un salón, al lado del otro, todo grandísimo, así. Bueno, este es el salón de las pinturas, dice el príncipe. Todos unos viejos pintados, un al lado del otro, el tío, el abuelo, todos muertos. Pasaron al otro salón, este es el salón de las banderas del rey, no la hagan todas las banderas, un al lado del otro. Dicen, sí, sienta, bolazo, de salón, hermano. Sí, algo más interesante, dice, me pica el aire, chaval. Bueno, dice el príncipe, entonces te voy a llevar a los frutos ópticos. Entra, un salón, tablones, 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 una araña de todos los brillos, con cristales, todas las bolas. Y frutos, exóticos de todo el país, de todo el planeta. Frutos de acá, frutos de allá, todas frutas, frutas, frutas. Bueno, dice el príncipe, acá tenemos la banana de Ecuador, acá tenemos la manzana de Río Negro, allá tenemos la naranja de Concordia, allá tenemos el kiwi de Venezuela, frutas japonesas, cosas raras. Y hay un coso así con rat, dice, ¿esto que son? No, porque los japoneses lo comen con el de postre, dice, y bueno. Están acá los ratones, no sé qué, bueno. La cuestión que deciden caminando, una bandeja así, llena melones. O sea, justo agarra al príncipe y ve los melones, se le saltan así los ojos y dice, melón, mi fruto preferido. Hace así el sable, hace... Lo parte al medio limpito el melón, agarra una mitad, se lo mete en la cara con las dos manos y empezó... Hace así el sable y dice, ¿qué hora te tenté que ir vos? Y dice a las seiscientas... Cuatro de la mañana. Ya, no se, ya, ya. No apuntan llevar así, despacé. Sí. Sí. Acá. Alto ahí. Vete al agua. Ya se fue la otra, no terminó yo loco. ahora sí bueno, ahora sí yo aparte de hacer el baní y todo eso dos por tres canto, ¿viste? dos por tres, así como para cantar un poco lleno y ahora cambio el repertorio porque yo siempre canto el tema de León Matioli al comienzo, porque le hago un tributo al León, ¿viste? pero ahora vamos a cambiar el repertorio vamos a cantar un tema de moda para que todos bailen, para que hagan palmas para que se muevan y yo le voy a cantar y después vamos a jugar al carraboche ponéle nomás a Acti, ¿y qué hay? ¡Los gotoras! 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 ¡Gracias! Yo salí dentro y bien diciendo que voy a morir Y dice Márchate ahora Fue a los recuerdos que quedaron entre los dos Estarás sola Te deje y me saldarte cuenta que no estoy Olvida todo Sigue tu camino siendo un saludo un día El amor de tu vida Cruza esta vuelta Y es como si no nos quedas solo una ilusión No te resuelta Fue a los recuerdos que quedaron entre los dos Olvida todo Promételo yo a nadie que intentarte convencer Que un día yo te amé Márchate ahora Fue a los recuerdos que quedaron entre los dos Estarás sola Te deje y me saldarte cuenta que no estoy Olvida todo Sigue tu camino siendo un saludo un día El amor de tu vida Cruza esta vuelta Y es como si todo fuera solo una ilusión No te resuelta Para recibir y me tendrán una pasión Olvida todo Promételo yo a nadie que intentarte convencer Que un día yo te amé Asi que Estado Alvará Palabras Y esperaste al rar Y dice Ay terminá Oh, no Mamme Mamme ıy ¿Lo chavón? Mamme Si, pará Ahora te canto otro chavón Pará Sí, ahora vamos a cantar todo Mirá lo que tengo acá Uno Dos Tres Se hizo diploma Apagó burra Yo voy a cantar otro Que no está practicado Porque es para que ustedes vean El sistema del karaoke Acá yo tengo un dado Este dado Tiene una cara de cada color De los tarritos que están acá arriba Cada color es un rimo Ustedes van a tirar el dado El dado, por ejemplo, cae en verde Que dice retro Ustedes viven acá donde está el verde Que dice retro Sácan un rollito Y el rollito es la letra de una canción retro Que ustedes van a tener que cantar ¿Viste? Así Hay un comodín Que es rosado Chuponazo Si te sale un comodín Voy a elegir que el rimo Va a cantar ¿No es cierto? Acopado Yo ahora voy a tirar Y lo que me toque Voy a cantar Y después voy a ir subiendo gente De el punto Esto es al azar Tiene que dar vuelta en el aire Yo tiro la primera Chao comodino No, ¿por qué? Si Dios te viene vuelta en el aire ¿Qué me pedí? ¿Cómo digo? A ver, yo puedo elegir lo que yo quiera, loco ¿Qué elijo, loco? ¿Tropical? ¿Tropical? Bueno, a ver Este ¿Tropical? Bueno Ustedes tienen que hacer lo mismo Cantar lo que le toque No me dejaron cambiar la mía ¿Tropical? ¿Fuera de gallina? ¿Era difícil, chabón? ¿Era difícil, chabón? ¿Era difícil? Ah, pero para que me arrepentí Ya me perdí No pasó, ya me perdí Poquita arranca de seco, chabón La que pone mi vuelta Y yo me engancho cuando pueda ¿A quién Pasará la noche ¿Con quién Estarás durmiendo? ¿A quién Estarás Desando? ¿A quién Estarás Queriendo? ¡Insectos! Con otra tonta como yo, con otra tonta Con otra tonta, mi lluvia que te soporta Con otra ilusa, como yo, con otra sosa A quien le entiendes como a mi, si no le importa Buena, buena, buena a mi oso Buena, buena, buena a mi oso Buena, buena, buena a mi vida Buena que no hay otro, te lo hacemos sentir Buena, 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 buena a mi oso